Me gusta venirme encima de ti La cama suena si te mueve así Envuelta en humo si me encanta en mi Su chico malo pues la hago venir Me gusta venirme encima de ti La cama suena si te mueve así Envuelta en humo si me encanta en mi Su chico malo pues la hago venir Me retumba el coco si bebo ese toto Tú por mi estás loca yo por ti estoy loco El colmo chica porque tienes novio Comamos callao pa' que no sea notorio El don de barrio ese es su tío Y por ese culo estoy metido en lío Yo estoy tranquilo pero estoy perdido Cuando estoy con ella todito lo olvido Se paró el perico pa' que mames rico Hablón de chocolate mientras tan perrito Con el celular para un videíto Ella en mi jinete yo su cabajito Venena solo un poco más Venena solo un poco más El tumbao de calle lo traigo a la vista La chica lista quiere al artista Si hacemos chispas bueno todo bien Pero al final otra más pa' mi lista Tu cuerpo hechiza blanquita mestiza Yo creo que te he visto por el Mona Lisa No te hagas la loca se que ahí chambea Lo que a mi no importa es como te veneas Y no baby No, nobody's No baby Nobody's Me gusta venirme encima de ti La cama suena si te mueve así Envuelta en humo si me encanta a mi Su chico malo pues la hago venir Me gusta venirme encima de ti La cama suena si te mueve así Envuelta en humo si me encanta a mi Su chico malo pues la hago venir Y chica, estás bien dura Es el ping-pong en la casa Uno mismo, 24 a 7 Tú sabes, nosotros la vivimos Estamos haciendo música de verdad Neida produce No hay más nada No hay más nada